Buscando la matireligiosa día 38 Estando en Medellín vi esta extraña garza Los insectos palo parecen perseguirme Aquí encontré otro Muy amigable Encontré esta extraña mosca Seguí buscando y vi esta vaquita Dentro de una telaraña Y una avispa que ya estaba en las redes Y esta que logró salvarse de la araña Y miren esta mosca Tan extraña y hermosa Y dos avispas peleando por polinizarse Déjame, no, 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 adiós, no Te seguiré buscando Ha, ha